Perfecto. Y así lo que hacemos es que, pues para la gente que no tuvo oportunidad de anotarse o que no está ahorita participando con nosotros, que toda esta gente lo pueda luego escuchar a través de nuestras redes sociales. Ya nos encargaremos de subirlo y que todo mundo tenga acceso a esto, a esta información y a los comentarios que de aquí salen. Pues, siguiendo con esto, bueno, hablábamos sobre el tema de la nueva ley. El año pasado, como saben, en la Asamblea platicamos los avances que teníamos hasta noviembre del año pasado, en el sentido de que existía esta iniciativa que estaba en el Senado, pero pues nunca se discutió nada, terminó el periodo de sesiones, arrancamos el año de 2020. Y una vez que arrancamos, fuimos invitados a participar en un evento en la Cámara de Senadores, en donde, pues, se hizo esta especie de parlamento abierto y en donde escucharon nuestras propuestas, así como propuestas o comentarios de otras autoridades y de otros personajes de la materia, como la doctora Carmen Arteaga, Kiyoshi Suru, había gente de AMIF, etcétera. Y tomando en cuenta todo esto, fue que se preparó un primer proyecto de, pues, de, vamos a llamarle, de dictamen. Aunado a eso, también en ANPI, pues, derivado de la relación que tenemos con el INPI, nos permitieron tener acceso con la gente del jurídico, con la gente de Néstor García y con Aldo Fragoso, para exponer ciertos temas que, de manera personal, le habíamos planteado a los directores del INPI en una reunión que tuvimos también con ellos a principios de año. Y, en esa reunión, pues, tocamos ciertos temas, nos acompañaron del Consejo, fuimos Alejandro Luna, José Juan Méndez y yo, y nos acompañó el presidente de la Comisión de Patentes, Israel Jiménez, Catalina Lozada, presidenta de la Comisión de Signos Distintivos, y Javier Haddad como presidente del Comité de Asuntos Contenciosos. Y, en esa reunión, pues, expusimos varios de los temas que nos preocupaban, mismos temas que también se platicaron en esta sesión de Parlamento Abierto. Y, bueno, para no ocupar mucho el tiempo, porque hay que ser muy rápidos en esto, se hizo un dictamen, en ese, perdón, este, sí, bueno, un predictamen, en este predictamen de marzo de este año, se tomaron en cuenta muchísimos de los comentarios que nosotros expusimos, tanto en el Parlamento Abierto como a las autoridades del INPI, como de manera personal a los distintos senadores, al senador Pérez Astorga como al senador Castañón. Y, ahí se les platicó, pues, lo que nos preocupaba en materia de patentes, lo que nos preocupaba en materia de marcas, lo que nos preocupaba en materia de litigio o de asuntos contenciosos. Y, pues, en este dictamen vimos que mucho de lo que nosotros habíamos conversado o platicado con ellos se había incorporado. Bueno, temas relevantes que se incorporaban en este dictamen estaba en materia de patentes, por ejemplo, ya no se limitaba la cuestión de los oficios en forma y en fondo a un solo oficio en forma, dos oficios en fondo, sino que, pues, ya se eliminaba esa limitación y seguíamos en el entendido del acuerdo que sigue operando al día de hoy de dos oficios en forma y cuatro oficios en fondo. En tema, por ejemplo, relevante en parte de marcas, se aceptó el que se pudieran seguir presentando solicitudes uniclase o una por clase. Otros temas era la parte de la oposición, por ejemplo, en donde ya no era una limitante, el que uno pudiera demandar la nulidad de un registro de marcas y se había opuesto antes y había tenido un resultado desfavorable. Y también se abordó, por ejemplo, el tema de daños y perjuicios en materia de asuntos contenciosos. Entonces, todos estos temas se incorporaron en este dictamen y razón de ello fue que luego la ANPI, junto con otras asociaciones, preparamos un documento para entregar, para que cuando se fuera la sesión para dictaminar esta nueva ley, pues se tomaran en cuenta. Y entonces nos aliamos con la ANADE, con ICC y con AMCHAM para preparar un documento que se entregó a los tres distintos senadores, al senador Madero, al senador Castañón y al senador Pérez Astorga, también en el mes de marzo. Luego tuvimos una reunión con el secretario técnico del senador Madero, con Daniel Contreras, y ahí le expresamos que estábamos contentos con este dictamen, pero que todavía había otros temas que no se habían abordado y que queríamos aprovechar la ocasión para que se discutieran. Se le entregó el documento, él lo tiene en sus manos, y bueno, al día de hoy es que ya no se llevó a cabo la sesión para poder dictaminar esta ley. Tenemos entendido que la Cámara de Senadores, pues están llevando de repente algunas reuniones de manera virtual y todo, pero no están sesionando porque no es posible legalmente el que pueda sesionar de vía remota, sino que tienen que hacerlo de manera presencial. Entonces, ¿cómo estamos al día de hoy con esta propuesta de nueva ley? Pues está en manos de la Comisión de Economía, de la Cámara de Senadores. Al día de hoy no están sesionando, no sabemos cuándo se reanuden las actividades finalmente en el gobierno y en el poder legislativo, si van a abrir un periodo extraordinario o no, porque el periodo termina el 30 de abril, y entonces pues tendrían que abrir uno nuevo o esperarse hasta el que comienza en unos meses. La verdad es que no sabemos cómo va a quedar. Tampoco sabemos si el dictamen que tenemos o que el que nos hicieron llegar y el que sabemos que es el que se iba a sesionar, sea el mismo que luego quede o que ya le metieron mano gente del INPI o gente de los mismos senadores, la verdad lo desconocemos, pero bueno, es una tarea que nosotros tendremos que tomar una vez que sepamos que se reanudan las actividades y pues seguiremos trabajando para que la ley salga pues lo mejor posible. No tendremos una ley perfecta, pero sí por lo menos trataremos de que muchos de los temas que nos preocupaban se toquen y que se pues queden contemplados y plasmados en beneficio de todos los usuarios del sistema. Así es como estamos al día de hoy y pues les cedo la palabra ahorita ahora a Manuel Morante para que nos hable cómo van otras iniciativas de reformas y al final pues cuando termine Alex, yo estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda que pudieran tener al respecto por su atención. Gracias, amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, el propósito de esta presentación, esta breve exposición es sobre todo ver otros proyectos que están en el tintero, y la exposición en realidad la voy a dividir en tres cuestiones muy breves. En un primer término mencionaré aquellas iniciativas que también van a irse integrando o se pretenden integrar al dictamen que contendrá la nueva ley. Hay otras tres iniciativas que están siendo estudiadas en conjunto con la iniciativa del senador Pérez Astorga. Por otro lado, mencionaré una iniciativa que ha ido caminando legislativamente, que incluso ya está en la Cámara Revisor, en este caso el Senado de la República. Esto es tal vez de todas las iniciativas la que está más avanzada, digamos, se detuvo en este sentido por la actividad, por la contingencia sanitaria. Y después mencionaré brevemente algunas iniciativas que quedan todavía en el tintero, que no están siendo incorporadas en el dictamen de la nueva ley, sobre la ley de la propiedad industrial. Y también mencionaré algunas iniciativas respecto a la ley federal de derecho de autor, siendo tal vez la más importante, la última que fue presentada el 23 de marzo por el senador Ricardo Monreal, que prácticamente viene a incorporar todo lo que señala o todo lo que prescribe T-MEC en materia de derechos de autor y su protección. Entonces, voy a compartir una presentación que preparé, para que puedan ir viendo. Sí, ahí está. Y nada más. Ahí está. Entonces, en este sentido, respecto al primer grupo, pues nada más señalar que hay tres iniciativas que se van a incorporar al dictamen. Sabemos que se van a incorporar al dictamen. Una a cargo del senador Noé Castañón, que se presentó incluso dos, tres días antes que la iniciativa del senador Pérez Astorga. Es una iniciativa que viene a reformar algunos aspectos en materia de patentes, algunas cuestiones relacionadas con procedimientos contenciosos, y también incluye, pues ahora sí que un mecanismo un poco diferente al que acabó planteando el senador Pérez Astorga, respecto a la determinación de las indemnizaciones de daños y perjuicios por determinaciones de derechos de propiedad industrial. Por otro lado, tenemos otras dos iniciativas que lo que comparten en común es que son en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, y que además ambas son presentadas por senadores panistas. En un primer caso, la iniciativa del senador Marco Antonio Gama, lo que viene a solicitarme, o lo que pretende incorporar en la nueva ley de la propiedad industrial, ahora en el dictamen, es que se creen entidades de gestión de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, de tal manera que, pues haya una especie de desvinculamiento entre lo que son las unidades de verificación de cumplimiento de la norma oficial mexicana, que regula la producción del producto amparado por una denominación o indicación geográfica, y por otro lado, pues también lo que es el manejo del signo distintivo. Y la otra iniciativa, a cargo de Roberto Juan Moya, lo único que propone es también otorgar facultades al Congreso de la Unión para poder, en un momento dado, solicitar las declaraciones de denominaciones de origen o indicaciones geográficas correspondientes. Entonces, estas se van a incorporar al dictamen, y son las que también veremos plasmados en un futuro no muy lejano. Después, la segunda parte de mi exposición, nada más, va a contener este dictamen realmente, que es una iniciativa con sus cuestiones, hay que decirlo, riesgosas. Con este afán que está teniendo el gobierno actual de ir controlando muchos aspectos de la... de la vida económica, y esto incluye también en ciertos... en cierto punto las marcas, esta iniciativa pretende limitar en un momento dado, pues lo que puede llegar a ser una marca, si esta va a hacer alusión de forma engañosa al producto que ampara. Si uno lee la exposición de motivos, pues de entrada, pues va uno viendo que está dedicada sobre todo a una marca que es Nutrileche, en el sentido de que lo que sostienen es que no tiene propiedades, lácteas, etc. Bueno, en fin, eso es lo que dice la iniciativa. La iniciativa en general era terrible, no nada más por las ideas que planteaba, sino por la manera como estaba redactada. Ya el dictamen cambió un poquito, aunque no mejoró del todo. Dos precisiones. Esta iniciativa fue presentada por la Comisión de Ganadería. Fue la misma Comisión de Ganadería que dictaminó el proyecto, obviamente con el aval de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Entonces, sí tuvo un trámite, al menos en la Cámara de Diputados, bastante rápida. Actualmente lo que aparece en la presentación es ya lo que pretenden limitar en la ley. Y esto ya es parte del dictamen, ya no es de la iniciativa. Como que esto ya fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y lo que prehíben, y aquí viene lo curioso, es el registro de signos, denominaciones de origen y descripciones. Entonces, ahí de entrada, pues las denominaciones de origen no deberían de estar incluidas acá, sino en su capítulo respectivo, y no incluyen las indicaciones geográficas. Y por otro lado, pues también viene el otro sinsentido, que es incluir las descripciones. Cuando sabemos que la capacidad distintiva de un signo que va a ser utilizado como marca requiere que sea distintivo y no descriptivo. Entonces, de entrada, hay un error en cuanto a la redacción. Y la preocupación es que no se otorga el registro a solicitudes que incluyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, las cualidades y la composición del producto. Y finalmente también, algo que se eliminó, el proyecto original establecía que había que acreditar que en el momento de la solicitud y de la renovación de una marca, había que acreditar que la marca y los signos amparados, que amparan al producto, debían ser fidedignos y no generar estas falsas indicaciones. Y había que acudir a una autoridad previamente autorizada, un organismo autorizado por una autoridad que nunca dijo la iniciativa a quien se refería. Y pues ya aquí ya se quitó la cuestión de este deber de presentar esta autorización, pero sí hay que presentar una declaración de que el producto no contiene una falsa, digo, que la marca no contiene una falsa indicación respecto al producto. Y algo bueno, lo único bueno del dictamen es que le quitó a la Profeco la facultad que le querían otorgar. Le querían otorgar a la Profeco una facultad para calificar la posible falsedad o no de las marcas. Entonces, eso estaba terrible, eso se eliminó, eso es, digamos, de lo bueno que hay que contar de este proyecto. Entonces, este parecía también que ya estaba siendo incluido en la Comisión de Economía del Senado. Entonces, sobre esto sí, no está incluido en el dictamen de la iniciativa Pérez Astorga y las tres anteriores. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto, que en un momento dado esta iniciativa puede acabar incorporándose a una ley que probablemente se abrogue. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esto. Respecto a las iniciativas pendientes, estas sí, están pendientes nada más, no están en la Comisión de Economía o en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Tenemos la más reciente que presentó el senador Miguel Ángel Mancera para incorporar el lenguaje inclusivo en la ley. Esto lo ha venido haciendo con varias leyes y para el senador Mancera el lenguaje inclusivo es delimitar el masculino y el femenino. Entonces, dice, las y los usuarios de él, las y los titulares de derechos. Entonces, es una ley más que nada, es una iniciativa de ley más que nada de carácter lingüístico. Luego viene una iniciativa del diputado Ulises García Soto de Morena. Y cosa curiosa, en su iniciativa lo que hizo fue estudiar o reflexionar sobre unas tesis que publicó el cuarto tribunal colegiado de circuito hace como 10 años en materia de confusión, de grado de confusión. Y lo único que está haciendo es incorporar la definición que generaron estas tesis en su momento al texto legal. Entonces, es lo único que está haciendo. Otra iniciativa de la diputada Olga Patricia Sosa es pues nada más otorgarle al INPI facultades para crear mecanismos de defensa para la protección de conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y técnicas artesanales de las comunidades indígenas. Y también facilitar en un momento dado el acceso a los servicios que preste el INPI a estas comunidades. Y finalmente, dos iniciativas más. Una del senador José Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, que la verdad con una muy mala falta, con una gran falta de conocimiento en la materia, quiere como impulsar las licencias de utilidad pública, las enfocadas a patente. Pero pues ahora sí que solicitándole al Consejo de Seguridad General que constantemente esté emitiendo emergencias sanitarias. En fin, es una iniciativa que si bien tendría una buena intención, así mejor no. Como está planteada, creo que mejor nos quedamos con el esquema que estamos teniendo nosotros ahorita. Y finalmente está esta iniciativa del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, que en esto hay que decirlo, si bien no está incorporada al probable dictamen, muchos de los elementos de esta iniciativa están incluidos. Entonces, la temporalización de la cláusula volar, algunas cuestiones relacionadas con el pobre de daños y perjuicios. Tal vez lo único que no se incorporó de la iniciativa de Miguel Ángel Navarro a la iniciativa Pérez Astorga es la cuestión relacionada a incluir una excepción en el artículo 22 respecto al artículo 31 bis del acuerdo sobre los API. La cuestión es que también la entendió mal. Esta excepción es para la exportación y lo entendieron aquí para la importación. Y entonces, digo, ahí está ese efecto. Y ya pasando a la letra de hecho de autor, esta es la iniciativa tal vez la más relevante, la más importante. Es un súper resumen que presentó el senador Monreal. Tiene algunas cuestiones que yo creo que sí, tanto más adelante tendremos que pronunciarnos, porque, pues bueno, aborda cuestiones la iniciativa sobre nuevas maneras de entender la comunicación pública y la puesta a disposición. Incluye ya un capítulo sobre medidas tecnológicas de protección a la información sobre la gestión de derechos en el entorno digital. precisan algunas cuestiones a favor de los derechos artistas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. Y también incluye ya sanciones relacionadas con el uso de lo que se llaman circumvention devices, ¿no? Y también incluso va a incluir sanciones a quien facilite o encubra la violación a derechos de autor, ¿no? Entonces, tal vez es una iniciativa, creo yo, de gran espectro, que aquí sí se fueron más por una reforma que a una ley nueva. Y finalmente, rápido, dos iniciativas que a mí, en lo personal, se me hacen raras. Esta del diputado José Guadalupe Ambrosio, que establece que se deberá establecer como un requisito previo o habrá una especie de evaluación a las obras, todas, que están contenidas en el artículo 13 de la referencia de hecho de autor, para que estas en sí mismas no sean, no generen una apología de la violencia o de los delitos, ¿no? Y que tampoco se muestre como motivo de un ejemplo de éxito a los delincuentes, ¿no? Esto incluso ya lo habíamos visto en la Comisión de Legislación. Esto es un terrible caso de censura previa, que tiene demasiados efectos de constitucionalidad. Y después, otra reforma que lo que pretenden es imponerle a los editores, está a cargo de María Guadalupe, Edith Castañeda, se pretende imponerle a los editores que las obras que editen deben de promover la protección de los bosques. Así de sencillo. Y ya finalmente, dos iniciativas, una de Martí Batres, que generó cierto revuelo en medio respecto a los artistas, intérpretes que sigan al doblaje. Y en el caso de la Ley Federal de Derecho de Autor, lo que se viene a hacer es a incluir a los artistas, a los narradores que hacen doblaje, dentro del concepto de artista, intérprete o ejecutante. Y finalmente, pues doña Susana Harp, la senadora Harp, no quedó contenta con su iniciativa que se publicó en enero, y en diciembre del año pasado volvió a presentar una iniciativa para, pues ahora sí que reforzar la cuestión de que debe de haber una autorización previa de la comunidad indígena que sea considerada como titular de aquella obra artística o artesanal que se pretenda reproducir. Entonces, eso en términos generales es lo que queda fuera del tintero, aparte del dictamen que estamos esperando de la nueva ley de la propiedad industrial. Y por mí sería todo y queda en espera de las preguntas. Muchas gracias, Manuel, por la completa explicación. Pasamos ahora con Alejandro Luna. Nos va a hablar sobre la suspensión de actividades de diferentes autoridades. Adelante, Alejandro. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes, aunque sea por esta vía, y confiando en que todos los agremiados y nuestras familias estemos bien en estos momentos. Yo lo que hice, y lo pueden encontrar en la, ya en nuestra página de AMPI, es la, es un cuadro, una tabla de decretos de suspensión de actividades y de términos y de plazos de varias autoridades. Esa tabla ha estado circulando por ahí, la, la, la emitió la Asociación Nacional de Alcaldes. No es una tabla oficial, pero es una tabla bastante útil porque viene una buena cantidad de autoridades y entidades públicas con sus respectivos acuerdos de suspensión de actividades y de plazos, incluyendo, este, las autoridades con las que más tenemos nosotros contacto, nuestra asociación. Y también les, les compartí ya los acuerdos en específico del Consejo de la Judicatura Federal, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del INDAUTOR, del INPI, del Consejo de Salubridad General, y la Secretaría de Salud. Este, en este momento les voy a compartir nada más una de ellas. A ver, déjenme ver por acá. Les voy a compartir. Me dice Juan Carlos que no puedo, la función de compartir, mientras otro participante esté compartiendo. Tiene que terminar. Tiene que terminar, Manuel. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Ok. Entonces, ahí está. ¿En tu buzón, Maurita? En esta presentación, lo que estoy haciendo es poniendo los acuerdos más relevantes de las autoridades con las cuales tenemos nosotros contacto normalmente. Y empiezo por los del Poder Judicial de la Federación, los aquellos emitidos por el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ha emitido en esta contingencia sanitaria cinco acuerdos. Empezando con el acuerdo número 3, publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo, del presente en el cual se suspende toda actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia durante el periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de abril del 2020. Luego emitió el Acuerdo General 4, 2020, publicado el 20 de marzo, donde se establecen las reglas enunciativas no limitativas de los casos de emergencia para los órganos jurisdiccionales que se van a quedar de guardia. Y, pues, digo, allí se da de ejemplo lo que estableció de forma limitativa como caso de emergencia o asuntos urgentes es la diligenciación de exhortos que deban de resolverse sobre una situación jurídica, solicitudes de orden de cateo, solicitud de intervención de comunicaciones privadas, solicitud de extradición, orden de expulsión del país y una serie de reglas en materia penal para los procesos penales. En relación a las demandas de amparo, aquellas contra actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, etcétera, etcétera. Y siempre deja abierta la puerta a aquellos bajo la discrecionalidad del Poder Judicial Federal de lo que se pueda considerar como caso de emergencia o asunto urgente. Es importante que en este acuerdo 4 del 2020, el Poder Judicial Federal nos remite a dos guías para saber qué órganos jurisdiccionales están de guardia para poder presentar este tipo de asuntos o diligenciar este tipo de acciones. Hay un acuerdo general 5 del 2020, publicado el 20 de marzo, el cual es meramente administrativo. Sin embargo, recientemente y todavía no ha sido publicado en el diario oficial, y eso sí los tengo aquí, déjenme, es este, perdón. son estos. Es el acuerdo general 6 del 2020, ya está publicado en la, en el sitio del Consejo de la Judicatura Federal, no ha sido publicado en el diario oficial, pero ahí nos dan las guías actualizadas para los órganos que quedan en guardia, ahí las podemos ver en pantalla. Estas dos guías nos remiten para saber qué juzgados, qué tribunales colegiados y unitarios están funcionando en guardia y bajo qué jurisdicciones. Está pendiente de publicarse en el diario oficial, se espera que se haga hoy en la despertina o mañana, temprano. Y lo mismo con el acuerdo general 7 del 2020, que es muy parecido al acuerdo 5 de cuestiones administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Pasando al tema de la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahí se han emitido dos acuerdos. Uno publicado el 23 de marzo en el que se determina la suspensión de actividades del 18 de marzo al 19 de abril. Sin embargo, recientemente se acaba de publicar en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa un nuevo acuerdo, el 11-2020, en el cual se determina que la suspensión de actividades judiciales es del 20 de abril al 5 de mayo. Este último acuerdo, 11-2020, no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Indautor, Indautor publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril, acuerdo en el que se suspenden los plazos y términos legales en el Instituto Nacional de Derecho de Autor por causa de fuerza mayor. Durante el periodo que comprende los días 26 de marzo al 17 de abril. Sin embargo, en este acuerdo yo sí destacaría algunos avisos en alguno de sus considerandos. Por ejemplo, el considerando tercero dice, déjame ponérselos acá, considerando tercero, en el Instituto Nacional de Derecho de Autor no se recibirán solicitudes o promociones salvo aquellas que se refieran a la recepción de trámites por los servicios que ofrezca como medida de la iniciativa extraordinaria. El procedimiento para la recepción de esta se podrá consultar en los medios de comunicación oficial o en su portal de internet y comprenderán exclusivamente el registro de obras y contratos el dictamen previo de reservas de derechos al uso exclusivo y la asignación de los nubes internacionales normalizados del libro ICBN y para publicaciones periódicas ISSN. Y entrando ya al plato fuerte del INPI el INPI el INPI ha emitido dos acuerdos uno que fue publicado el 24 de marzo del 2020 en el que se suspenden los plazos y no corren términos legales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Industrial en el periodo del 24 de marzo al 19 de abril de los corrientes. Los plazos a los que se refiere el artículo quinto de ese acuerdo por el cual se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se suspenderán durante el periodo al que se refiere el artículo primero de ese acuerdo independiente del medio por el que una solicitud o promoción haya sido presentada. Quedan exceptuadas de la suspensión de plazos cualquier tipo de diligencia que sea necesaria para contribuir a la mitigación de los efectos de la pandemia o en su caso levantar medidas provisionales impuestas dentro de la declaración administrativa de infracción. El 27 de marzo del 2020 el INPI emite un segundo acuerdo por el que se suspenden las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causas de fuerza mayor y se suspenden del 27 de marzo al 19 de abril. El instituto podrá convocar esa es una de las excepciones personal estrictamente necesario para lo siguiente atender los asuntos urgentes relacionados con la administración de la entidad o cualquier tipo de diligencia que sea necesaria para contribuir a la mitigación de los efectos de la pandemia y levantar medidas provisionales. recientemente ha estado por ahí circulando un proyecto de un acuerdo muy similar pero que extiende el plazo de suspensión de actividades al 30 de abril del 2020. Este acuerdo no ha sido publicado en el diario oficial y nada más al parecer circuló como un proyecto pero muy probablemente y porque así lo establece el Consejo General de Salubridad pues es una causa de emergencia y pues difícilmente el INPE o cualquier otra autoridad podrá acordar algo distinto o que pueda contravenir lo establecido por el Consejo de Salubridad General y por eso paso ya a aquellos acuerdos emitidos por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud porque no solo porque tienen relación con los acuerdos emitidos por la autoridad a las autoridades que normalmente tenemos actividades y que se verán impactadas por estos acuerdos de emergencia nacional sino porque también va a tener muchas implicaciones tanto legales como prácticas entonces por eso es que también decidimos compartir con ustedes estos acuerdos del Consejo General de Salubridad en el cual se reconoce la epidemia de enfermedad del virus SARS-CoV-2 COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria así como que se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia este acuerdo fue emitido por el Consejo de Salubridad General el 23 del marzo del 2020 un segundo acuerdo también importante del Consejo General de Salubridad es el acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19 ahora bien la Secretaría de Salud ha emitido dos acuerdos el 27 de marzo las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad derivada de COVID-19 estas son las siete medidas preventivas que hemos escuchado muchísimo en los medios entre ellas las más importantes y las que tienen impacto no solo en nuestra materia sino en nuestras actividades diarias pues evidentemente que es evitar la asistencia a centros de trabajo espacios públicos adultos mayores de 65 años o los grupos con en el grupo de riesgo o de vulnerabilidad suspensión temporal de las actividades escolares a todos los niveles hasta el 17 de abril del 2020 las dependencias y entidades de la administración pública federal y las organizaciones de los sectores sociales y privados deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para cumplimiento de funciones esenciales lo que eso signifique relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para la salud que implique la enfermedad del COVID-19 y una serie de medidas sanitarias relevantes que están en este acuerdo el último decreto relevante es un decreto presidencial por el cual se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en materia de salubridad para combatir la enfermedad grave de atención planetaria generada por COVID-19 este en el cual se establece que se pueden utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos de asistencia social del sector público y social y privado existente en las regiones afectadas y colindantes y otras medidas relacionadas porque son importantes también estos acuerdos y ya para abrir la discusión este y a las a las preguntas y respuestas pero porque son importantes los acuerdos del consejo de seguridad general y la secretaria de salud además de los impactos legales este sanitarios que van a tener no solo desde el punto de vista laboral este de impuestos sino también cómo nos va a impactar a nuestra actividad diaria pero legalmente también tiene implicaciones si nos remitimos el artículo 77 la actual ley de la propiedad industrial y al parecer no hay muchos cambios en las propuestas de reforma de ley ni de Astorga ni de Castañón nos dice por causas de emergencia o seguridad nacional mientras duren estas incluyendo enfermedades graves de declaración de declaradas de atención prioritaria como el que hace ratito nos referimos por el consejo de seguridad general el instituto por declaración que se publicará en el día de oficina de la oficina determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante concesión de licencias de utilidad pública entonces primer impacto que podríamos tener con todas estas declaraciones directamente a nuestra materia y pues esta declaratoria de causa de emergencia o de fuerza mayor también tiene va a tener ciertas implicaciones y cierta aplicación e interpretación en algunos de sus procedimientos no obstante que se reanude las actividades al día de hoy están suspendidas por estos acuerdos están suspendidos los plazos pero qué pasa cuando se reactiven y espero que sea lo más pronto posible se reactiven estas actividades y o nosotros o algunos de nuestros clientes no pueda cumplir con algunas de las ya sea formalidades requerimientos o cualquier tipo de actividad que necesitemos para este pues cumplir con algunos de nuestros trámites procedimientos ya sean este contenciosos o no en los cuales se vean imposibilitados para cumplir con esos requisitos entonces ahí va también ciertos efectos legales y pues ahí es muy claro lo que establece el artículo 28 de la ley penal de procedimiento administrativo en el cual dice que los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente fundada y motivada por la autoridad competente entonces esto más el principio general de que nadie está obligado a lo imposible pues creo que va a formar parte de nuestro día a día aún y cuando ya se reactiven las actividades de nuestras autoridades principales y yo con esto este termino mi presentación les agradezco mucho la atención y estamos a sus órdenes para seguir platicando sobre estos temas y muchas gracias muchas gracias Alejandro voy a abrir ahorita el micrófono de Eric Alejandro y Manu para atender a las preguntas que se hicieron durante la presentación y que tienen que ver precisamente con los temas que se trataron la pregunta fue de Bernardo Herrerías la pregunta de Bernardo es y muchas gracias por la pregunta Bernardo la iniciativa de marcas engañosas la están empujando para que se apruebe y vaya de la mano con la NOM 051 es lo que aparente es lo que aparenta este lamentablemente si si estarían muy muy vinculadas este en cuanto al objeto este aunque aquí si hay que hay que decirlo que que la que esta iniciativa sobre marcas con falsas indicaciones ha sido más impulsada por las organizaciones ganaderas entonces este más que nada y las modificaciones de la de la NOM 051 sobre etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pues fue impulsada tanto por el poder del consumidor otras organizaciones y la misma organización panamericana para la salud entonces pero pero si si hay un si hay una hay una hay una hay una hay una clara vía paralela respecto a las intenciones tanto de la modificación como de esta iniciativa muchas gracias Manuel otra pregunta comentario de Luis Mojica es creo que es muy importante que el INPI garantice los servicios en línea y el e-filing aquí Eric quizás sería bueno que nos platicaras a todos qué es lo que ha hecho el consejo pues para entendiendo la situación y la suspensión de plazos pero para que el INPI nos permita seguir haciendo presentaciones y tener algún soporte o algún acuse que nos que nos permita seguir trabajando claro gracias Juan Carlos este Luis te comento desde la semana pasada hemos tratado de establecer contacto con el INPI para pues uno que porque hoy por hoy lo que podemos hacer es cargar las solicitudes hacer el pago si queremos pues no podemos firmarla entonces pues quedan ahí todavía pendientes y el día que abran llámese el día 20 4 de mayo o cuando ocurra esto pues ahí va a ser una locura este todo mundo presentando todos los asuntos firmando etcétera entonces lo que estamos tratando es establecer una línea un canal de comunicación con el INPI para que este pues nos permitan el que todos los servicios que tienen en línea se abran para que la gente pueda ya desde ahorita o bueno si se pudiera desde ahorita o a partir del 20 cuando ellos decidan pero que sea lo más pronto posible como menciona Alejandro el que ya nos permitan presentar todo en línea presentar solicitudes de marca renovaciones declaraciones de uso posiciones en cuestión de patentes todo las solicitudes de patente de diseños la contestación de acciones oficiales pago de anualidades etcétera todos los trámites que se puedan hacer que ya se puedan hacer de manera en línea o remota y que el INPI pues empiece a tener gente en sus casas y bueno también los trámites contenciosos obviamente también que la gente pueda llevarse a su casa y empiece a trabajar a lo mejor en alguna resolución etcétera o sea que al final del día pues abran la llave y que nos permitan trabajar para ese efecto lo que hicimos fue que el miércoles mandamos un correo electrónico a Juan Lozano con copia a Alfredo Rendón a Anel Valencia y a Néstor García así como al secretario particular de Juan que ahorita no recuerdo su nombre pero bueno a ellos se les mandó un correo en donde les pedíamos esta situación les pedíamos que también pues se abriera o que exploraran la posibilidad de abrir una oficialía de partes emergente o extraordinaria para poder presentar asuntos que no se pudieran presentar de manera electrónica y pues con las formalidades o con los requerimientos que ellos pongan de uno en uno con cierta distancia como sea como ellos lo quieran ver pero al final del día que abran esta oficialía de partes y básicamente esos son los dos temas es muy importante lo que menciona Alejandro en el sentido de también pues ya cuando abran tendremos que sentarnos a platicar con ellos para pues tenemos un cliente en Italia y debido a la situación que están experimentando en ese país no pueden firmar un poder no pueden cumplir con las formalidades de legalización etcétera bueno pues que no sean tan estrictos y ver de qué manera podemos cumplir con esos requerimientos pero a lo mejor a través de unas prórrogas o a lo mejor a través de documentos que vengan electrónicos escaneados etcétera no sé platicarlo con ellos sobre esa idea el lunes se trató de entregar este mismo correo que mandamos el miércoles de manera física a través de un servicio de mensajería que tenemos en Ampi y el lunes o sea el día de ayer bajaron ahí en la oficina de Pedregal del INPI a decir que no podían recibir nada de manera física o sea que nos quedamos con esta situación aunado a ello les comento que también Ampi es parte de Concamín o sea entonces también estábamos muy en contacto con la gente de Concamín Concamín hizo un ejercicio similar a esto antes a principios de la semana pasada mandaron también una carta directamente al INPI todo esto se filtró y salió en los medios si mal no recuerdo miércoles en la tarde o el jueves ya no me acuerdo en el Reforma ayer fue donde lo leí igual fue lo mismo Francisco Cervantes el presidente de Concamín le mandó una carta a Juan Lozano en donde decía que era imperativo que abrieran ya la llave que abrieran el sistema que pudiéramos ya presentar a lo cual la respuesta de parte del INPI fue de que los sistemas operan perfectamente y correctamente cosa que es mentira porque pues sí de que sirven para hacer una búsqueda sirven perfectamente pero no podemos firmar solicitudes no podemos presentar solicitudes de renovación o una oposición o una contestación a un requerimiento en materia de patentes no podemos presentar nada en materia contenciosa entonces al final del día la verdad es que no no está funcionando y pues aquí he platicado con varios de ustedes de los que están ahorita aquí presentes ayer ya en la noche con Beto Huerta justamente sobre este tema y pues yo creo que aquí seguiremos insistiendo pues el canal con la gente del INPI para que nos atiendan y pues buscar otros medios buscar yo también creo que aquí me sugirió Manuel Morante a través también con Roberto Arochi en la página de Conamer hay la facilidad de meter comentarios sobre el acuerdo que todos los acuerdos que menciona Alex entonces creo que ahí podríamos de manera personal ya lo vamos a hacer a través de ANPI pero pues también por despacho o por empresa como sea pues este meter presión para que obviamente el INPI si se extiende la suspensión no sé por la emergencia nacional hasta el 15 de mayo o 30 de mayo pues que el INPI sea la excepción creo que en México somos de las pocas oficinas en América Latina que estamos cerrados 100% la gran mayoría de las oficinas en los países latinos están abiertas no se digan las europeas y asiáticas entonces creo que esto pues este sería un punto a favor del INPI y de nosotros y de la práctica y de los derechos de los usuarios el que pudieran finalmente abrir y que nos permitan presentar todo en línea muchas gracias Eric tenemos otra pregunta de Carlos me parece que es de Carlos Álvarez de Lucio para Alejandro ojalá nos diga su opinión sobre el criterio del INPI para recibir documentos fuera de plazo por causas de fuerza mayor sin tener que demostrarlo como como me puede repetir la pregunta dice ojalá Alejandro nos diga su opinión sobre el criterio del INPI para recibir documentos fuera del plazo fuera de plazo por causa de fuerza mayor sin tener que demostrarlo yo creo que hay que demostrarlo yo creo que si hay que al menos soportarlo al menos es lo que dicen todas las tesis y todas las jurisprudencias relacionadas con causas de fuerza mayor pues hay que al menos sustentarlo fundarlo y probarlo yo considero que si aplica de forma supletoria lo que nos dice la DEF el Deposición Administrativo respecto a la posibilidad de suspender los plazos y los términos por causa de fuerza mayor o caso fortuito pero si lo establece de forma expresa el artículo debidamente fundada y motivada por la autoridad competente y sin afectar derechos de terceros entonces va a ser muy interesante lo que lo que lo que se resuelva al respecto pero de entrada yo si sugeriría este pues fundarlo probarlo ante la autoridad para que sea más fácil que ella la pueda pueda aplicar este este artículo y estos estos criterios en ese sentido perfecto eso es suficiente Pablo Fuentes gracias por las preguntas son dos la primera ¿se podría volver a aclarar por favor si el segundo acuerdo del INPI el de extensión de suspensión hasta el 30 de abril tuvo efectos o no? no, no, no el segundo sí al que me refería el 30 de abril o sea el INPI emitió dos acuerdos uno de de suspensión de plazos y otro de suspensión de actividades el tercero que tengo en mi presentación al 30 de abril ese no ha sido publicado en el diario oficial ni siquiera en la página del INPI por ahí estuvo circulando y por eso es que no ese ese acuerdo no está en lo que el INPI subió en su página se espera que se emita un acuerdo extendiendo el plazo al 30 de abril eso sí sí se espera ¿por qué? por obvias razones porque sí lo está estableciendo el Consejo de Salubridad General y porque creo que nadie previó que esto se extendiera tanto tiempo incluso yo creo que este factor del tiempo en el cual pues muchas de las autoridades en principio estaban hablando del 19 de abril y al parecer esta problemática o esta contingencia se va a extender por más tiempo creo que eso también nos va a llevar a que en breve el INPI responda a no solo a las peticiones del ANPI y de otras asociaciones sino a una necesidad de pues abrir o eficientizar la presentación en línea y sí esperamos que en breve tener alguna reacción al respecto porque pues sí se espera desafortunadamente se espera que esto no se pueda llegar a reactivar en la fecha que se estimó en algún momento ¿no? que era el 20 de abril entonces eso nos lleva este a que el INPI también tome ciertas acciones respecto a los a la presentación en línea este o una oficialía de partes por causa de emergencia o algo para que esto pueda continuar este moviéndose ¿no? creo que a todos nos conviene este no solo a nosotros como asociación sino también al INPI entonces yo sí creo que deben de hacer algo y mucho también se debe al factor tiempo de acuerdo y la segunda pregunta que es bastante interesante también de Pablo Fuentes desde su punto de vista ¿qué pasará con las solicitudes de patente que no provienen de un procedimiento internacional o que no reclaman prioridad al momento en que se reanuden actividades en el INPI hay que firmar todas a las 12 horas con un minuto cómo se determinará cuáles son primeras en tiempo y hay algún mecanismo que ustedes contemplen si se diera un caso en el que en condiciones normales una solicitud hubiera sido presentada antes que otra pero cuando se abrió el INPI resulte que no sea así sobre todo en el tema de marcas es decir cómo se va a determinar la prelación si se supone que van a entrar todas en cascada en cuanto se reactiven las actividades del INPI bueno pues yo puedo comentar algo obviamente esto es una situación inédita este si la prelación es muy relevante para una solicitud de marca o incluso de patente este yo lo que haría es tratar de acreditar o probar cuando se presenta en línea ante el INPI ya sea a través de un aje de hechos ya sea de propiciar una respuesta o al menos pedirla oficialmente al INPI este vía electrónica y buscaría la forma de tratar de hacer referencia a esa fecha y hora en que en línea se presenta y se tiene al menos una recepción de una clave o de un código por parte del INPI eso es lo que yo haría pero eso es simplemente un pensamiento ¿no? realmente es un caso inédito y no sé exactamente cómo va a reaccionar el INPI ni cómo se puedan valorar o tomar en cuenta esas precauciones probatorias de lo que se puede hacer en línea Muy bien nos quedan más o menos cinco minutos de preguntas y respuestas para esta sección les comento que si hay alguna pregunta que se quede sin contestar por cuestión de tiempo vamos a subir la pregunta y la respuesta está a la sección de materiales en la página de ANPI para que no haya ninguna pregunta sin sin contestar Alma Álvarez de abrirse los servicios en línea ¿seguiría la limitante para las respuestas a oficio o promociones de casos que no se tramitaron en línea como pueden ser las marcas derivadas de una solicitud internacional o el pago de anualidades de casos antiguos etcétera aquí digo nada más Alma como parte de lo que nosotros pediríamos al INPI cuando nos abran el canal si es que lo abren es que emitan un acuerdo en donde justamente permitan que todo lo que se presentó de manera física y que tienes la obligatoriedad de seguirlo tramitando y trabajando de manera física pues que permitan la posibilidad de presentarlo ahora en línea o sea es parte de la negociación y pues digo aunado nada más rápido a lo que mencionaba Alex si yo creo que va a ser una locura ese día 20 de abril 4 de mayo el día que sea porque yo no sé si abran el sistema a las 12.01 o como cuando regresan del periodo de suspensión que hacen en navidad que en realidad intentas firmar algo a las 7 7 y media de la mañana y no puedes y como que le dan el botón de start lo hacen a las 8 8 y media 9 de la mañana entonces al final del día ¿qué va a suceder? creo que estamos ante algo extraño e inédito pero pues es parte de lo que queremos hablar para evitar esa situación evitar eso y si ahorita pudieran abrir la llave el día de mañana o cuando sea lo más pronto posible pues ya por lo menos tienes esa posibilidad de presentar todo lo que sea en línea y pues ya es como si fuera la cuestión rutinaria ¿no? de acuerdo esto va de la mano con un comentario de Salvador Camacho que dice es posible que se genere un problema grande de infraestructura con la plataforma digital del INPI por la cantidad de solicitudes que se presenten el día 1 después una pregunta de a Díaz supongo que es Alejandro Díaz sabemos si el INPI está planeando motu propio extender plazos con posterioridad a la reapertura de sus oficinas como lo ha hecho la USPTO ello evitará tener la carga de demostrar fuerza mayor no pues no lo sabemos no lo sabemos lo que hemos platicado con la gente del INPI desde que hemos estado negociando esta forma de seguir o continuar activos es que al parecer esa parte no les causa tanto problema porque es una cuestión meramente de interpretación legal como el problema de la logística de la presentación en línea este ambas se han pedido y seguiremos insistiendo este yo quiero llegar a pensar que que en breve podemos obtener algo respecto a la presentación en línea de nuevas solicitudes nada más para nuevas solicitudes tal vez dependiendo cómo vaya avanzando esto se podrían presentar otro tipo de trámites o harán un esfuerzo ellos para que se pueda presentar otro tipo de promociones lo que pasa es que esto significaría si el INPE se empieza a caminar hacia eso de que se se abra la llave de la presentación en línea para otro tipo de promociones eso significa desafortunadamente que el problema se va a prolongar eso significaría y desafortunadamente creo que si hay algunas señales al respecto de que esto pues no va a estar ni para mayo ni para junio es decir la reanudación de actividades oficiales entonces yo supongo quiero pensar que en breve podemos recibiremos algo respecto a la presentación en línea de nuevas solicitudes y lo demás pues yo creo que sí habrá que esperar un poco de tiempo cómo va desarrollándose esto muy bien era de Abraham Díaz la última pregunta voy a leer las últimas tres preguntas para que podamos pasar a las siguientes secciones de Inti Alba podrían volver a aclarar por favor si el acuerdo de suspensión de actividades de indautor fue publicado en el diario oficial sí ok en su caso si no se ha hecho qué consecuencias ah bueno ya se publicó sí voy a aclarar qué tipo de primero de abril primero de abril primero de abril qué tipo de trámites está recibiendo el indautor en línea si es que alguien sabe no yo no tengo conocimiento o sea de creo que ahí David Rosales quiere comentar algo a ver David tú puedes iniciar tu propio audio hola qué tal todos este sí de hecho el sí se pero sí sí hay un comunicado sí se como ya lo bien lo comentó Alejandro evidentemente sí se publicó no tengo ahorita en este momento la fecha pero ya lo comentó y también es una realidad que si tienes que presentar todos los documentos escaneados este es decir puedes mandar un correo electrónico este sí se sí se publicó si si no más adelante lo ponemos a disposición de la gerencia para que lo publique y se pueden presentar este en línea a través de un correo electrónico que puso pusieron a disposición este siempre y cuando los documentos vayan escaneados este y se tengan que y se tengan que volver a presentar el día que se vaya a volver a aperturar las actividades el ISB en este no funcionan sí David aprovechando tu intervención porque va con una pregunta que hicieron ¿qué hay respecto al pago? respecto al pago también es igual o sea tú las instituciones bancarias siguen funcionando entonces prácticamente tú vas haces tu pago y lo puedes anexar a tu correo electrónico este no en esa parte pues no hay problema el indautor no está tan avanzado ni tiene un portal tan sofisticado como el de Limpin donde tienes la interfaz para hacer pagos en línea en este caso vas realizas tu pago tú lo realizas en tu propio portal sacas tu comprobante y lo puedes y lo puedes anexar a tu solicitud en este caso yo la verdad en mi práctica en la práctica del despacho la verdad es que no lo hemos realizado así es decir no hemos mandado los correos así ¿por qué? porque consideramos que de alguna manera lo vamos a tener que reiterar en el momento en que se aperturen las actividades por cualquier cosa en algunos casos este nosotros lo que hacemos es que lo valoramos directamente con alguna de las áreas es decir si es reservas si es este ISBN si es SNS de hecho ISBN sigue trabajando prácticamente normal este pero las reservas de todas maneras por el trámite que llevan prácticamente no no hemos tenido en este momento que llevarlas en ese sentido pero si prácticamente si hay un correo electrónico se pueden presentar de hecho apenas hace una semana me preguntaba Pablo no sé si la presentaste Pablo y nos quieras comentar cómo te fue con el trámite ¿me escuchan? si de hecho eso les quería contar nosotros justamente por el tema de la comprobación de la prelación de las cosas nosotros si mandamos por correo electrónico un par la verdad es que no te contestan mandamos un recordatorio y no nos contestaron o sea fue un correo que enviamos igual como dice David con todo y el pago escaneado de la ventanilla bancaria y pues lo hicimos justamente para que pudiéramos demostrar que en algún momento es importante la prelación pues tener ahí un comprobante de que si lo iniciamos y de todas maneras iremos a presentarlo el día que abran fueron dos obras muchas gracias Pablo bueno por cuestiones de tiempo se atendieron todas las preguntas una de Israel Jiménez a ver muy rápido con lo que está ocurriendo con la extensión de la contingencia ¿cómo se puede llegar a presionar al INPI para que abra una ventanilla de atención urgente? ¿creen que sea posible? pues es básicamente lo que ya comentó Erick que se está intentando hacer y seguimos en eso perfecto pues les agradecemos por las preguntas obviamente pueden seguir enviando preguntas sobre esta primera sección las cuales se contestarán a través del material que se suba a la página le damos la palabra ahora a José Juan Méndez quien nos hablará sobre ANPI ANPI Pro Bono y ANPI Ayuda Muchísimas gracias muy buenas tardes a todos creo que ha sido un ejercicio muy exitoso este webinar que se preparó por parte de ANPI y creo que va a ser el primero de varios o de muchos que vamos a hacer en esta época emergencia y como bien lo dijo el presidente es muy importante que todos nosotros hagamos un gran esfuerzo y seamos activos para proporcionar información temas que les gustaría abordar en esta etapa yo creo que podemos aprovechar de una manera creativa el tiempo que nos queda o el tiempo que podemos tener de más y buscar seguir preparándonos y buscar siguiendo ayudando es increíble cuando me hicieron favor de invitar a tocar estos breves 10, 5 minutos del tema del Pro Bono y del tema de ANPI Ayuda es increíble que un abogado como yo tenga que estar hablando de valores o de cuestiones de concientización social es increíble que estemos llegando a un nivel de tan poco sentimiento y de tan poca compasión por los semejantes y por las gentes que están a nuestro alrededor creo que es claro que todos y cada uno de nosotros de nuestra trinchera podemos ser mucho podemos ser demasiado por esta situación y creo que es muy importante que tomemos conciencia en primer lugar de eso para darles una idea en el evento el último evento que hubo del foro de Davos las cifras dijeron que el 99% de la riqueza se concentra en el 1% de la población estamos muy mal yo creo que las cuestiones técnicas y todo lo que se ha estado generando en lugar de ayudarnos a ser más humanos como que se está perdiendo y se está perdiendo de una manera vertiginosa y cuando la tecnología nos tiene que ayudar para tratar de resolver conflictos es cuando más conflictos hay y en lugar de estar hablando de compatibilidad en lugar de estar hablando de temas que tal vez nos pueden ayudar económicamente yo creo que tenemos que estar hablando un poquito más de valores un poquito más de humanismo un poquito más de los valores sociales cristianos de la dignidad de la persona de ser mucho más solidarios como los mosqueteros todos para uno buscar los principios de subsidiariedad tener mucho más empatía en las cuestiones éticas y buscar desde luego el bien común como principales objetivos en esta época dicho eso pues yo creo que hay dos temas que me parecen o nos parecen muy importantes que haciendo conciencia podemos abordar en este en esta etapa voy ahorita a compartir aquí en pantalla nosotros tenemos gracias a Gloria Isla y a el grupo de lo que es Ampia Ayuda un apoyo hacia una hacia una institución que se llama Abriendo Nuevos Caminos AC esta es una institución que se dedica al bienestar integral de los niños busca tratar de apoyar niveles de educación preescolar apoyos de nutrición donde les dan sus desayunos dan sus comidas buscan ayudar a los padres de familia para tratar de compaginar un poco sus actividades con la de los niños para evitar violencia familiar hay cursos de tipo psicológico para poder tratar de abatir ese problema se da capacitación a las mujeres para que tengan actividades interescolares y es una institución muy seria con la cual Ampia ha venido trabajando es una institución que insisto podemos nosotros aportar dando ayudas estamos buscando también la posibilidad de dar despensas pero creímos que en realidad era mejor ya de enfocarnos a tratar de dar dineros las cuentas que tenemos es una cuenta de BBVA Bancomer a cual vamos a estar aportando aquí viene toda esta información la vamos a proporcionar en su oportunidad y básicamente vamos a tratar de que la Ampi pueda ser un organismo que tenga esa conciencia y que busque ayudar a sus a sus semejantes en una forma proactiva y no nada más pasiva y la otra parte que queremos comentarles es que existe la comisión pro bono es una comisión que está capitaneada por Mariana González está también Martín Pereira y está también Claudio Yoa yo por cuestiones de tiempo pude solamente hablar con Claudio el día de ayer y bueno pues esta comisión de pro bono tiene la parte técnica jurídica para poder abordar temas que en estos momentos se vuelven muy relevantes muy relevantes para poder hacer de una manera proactiva cualquier tipo de asistencia legal y técnica para las cuestiones de emergencia dentro de los temas que poco a poco se han venido gestando y de los cuales invito también a cada uno de ustedes a ayudarnos inclusive a colaborar con este tipo de comisiones que ahorita y si suelen muy relevantes está ahorita en la situación de emergencia todo lo que tiene que ver con las búsquedas que se puedan hacer de arte previo creo que tanto el comité patentes capitalismo por israel como en este caso la comisión pro bono pueden trabajar de manera coordinada para hacer investigaciones de arte previo para poder determinar qué tipo de tecnología está disponible para poder estar aportando esta información a los cientos hospitalarios también podemos ver todo lo que tiene que ver con equipo médico todo lo que tiene que ver con ventiladores todo lo que tiene que ver con pacientes con carillas ahorita que hay tanto problema ahorita que hay tanto problema en este tipo de productos yo creo que podríamos nosotros tratar de hacer estas investigaciones para poder determinar que hay en este caso está disponible para poder ser utilizado de manera gratuita ya que está en el dominio público al mismo tiempo también podríamos nosotros ver quiénes son los titulares de estas patentes para buscar tener algún tipo de licencias y poder apoyar también insisto a las instituciones a poder tener estas actividades también dentro de la parte no solamente de investigación o la parte de la búsqueda también podríamos aportar todo lo que tiene que ver el papeleo es decir podríamos hacer los contratos las licencias cruzadas y toda la información que se requiera adicionalmente hay muchos programas de financiamiento que yo creo que también si somos ordenados y damos seguimiento podríamos nosotros también tratar de colaborar con la comisión pro bono en estas épocas se vuelve la generosidad el compromiso que todos y cada uno de nosotros podamos tener en beneficio de sus semejantes AMPI no quiere quedarse atrás y por eso AMPI quiere de una manera insisto propositiva buscar en cada uno de ustedes el apoyo y la ayuda necesaria para poder gestar estos planes y podamos materializarlos ahorita que tenemos tiempo en beneficio de nuestro gremio y de nuestro país eso es básicamente lo que quería platicarles y quiero agradecerles su atención yo quería adicionalmente a lo que dijo José Juan ya se les mandó un comunicado el otro día acerca de esta asociación que ya hemos venido apoyando que son chiquitos que viven en unas condiciones precarias en el ajusco en un lugar que ni siquiera aparece en el mapa queremos apoyarlos sé que es un momento muy difícil por lo que estamos pasando económicamente en nuestros despachos pero un poco que podamos apoyar a esta gente a través de de dar una donación en a través de su cuenta de banco que me notifiquen a mí y obviamente va a haber recibo deducible a cada uno pero tenemos que tener como un control ¿no? entonces yo quisiera que los que estén interesados ya sea a través de Lorena o directamente conmigo que lo podamos canalizar para que tengamos un orden no sé qué opinan y gracias a los que puedan apoyar muchas gracias Gloria claro que sí lo podemos coordinar vamos a pasar al último tema con nuestro presidente el castillo que nos va a hablar de oficina durante la contingencia comunicación con el consejo y entre los grupos de trabajo y comisiones así como propuestas de webinars para las siguientes cuatro semanas adelante Erick gracias Juan Carlos y bueno pues como lo dijo José Juan la verdad mejor imposible o sea creo que lo que mencionó José Juan el que ahorita aprovechemos estos momentos que estamos en casa y podamos reflexionar y tratar de ayudar un poco más a la gente que está a nuestro alrededor pero también a asociaciones como esta a la que continuamente lo hemos hecho pues ojalá que varios de nosotros podamos hacerlo y pues ayudar y sentirnos un poquito mejor con nosotros mismos para cerrar bueno pues informarles que desde hace ya tres semanas también estamos trabajando de manera remota en la oficina de Ampi que tanto Lore como Karen están en sus casas pero están de lunes a viernes trabajando constantemente para cualquier cosa que vaya saliendo hubo un pequeño impas vamos a llamarle esta semana pasada por la semana santa si quieren pero pues hay que retomar con nuevos bríos ahorita ya que estamos trabajando ponemos a la disposición de todas las comisiones y todos los comités la herramienta de Zoom con esto contesto varias de las preguntas que salieron en el chat al principio de Israel y de Miroslava principalmente pero seguramente de los demás coordinadores y presidentes de las comisiones y comités esta herramienta la compramos digo estamos empezando la hicimos por un mes pero no tenemos problema en extenderlo otro mes es la de Zoom Pro entonces se pueden hacer webinars de hasta 100 personas con facilidades para grabar para hacer preguntas hacer encuestas etcétera tienen muchas muchas herramientas esta lo que es Zoom para que podamos trabajar así es que los invito a todos los presidentes y coordinadores de comisiones y comités a que ya desde ahorita pues convoquen a sus reuniones a través de esta herramienta y dos pues que ahorita si quieren a través de las preguntas y respuestas ideas de de temas para webinars que podamos hacer pero si no como mencionaba Juan Carlos mándenos un correo a través de la página de Ampi nos dicen y pues con todo gusto lo vamos lo vamos planeando creo que hay muchos temas creo que hoy por hoy nosotros vean seguimos estando 86 personas aquí y ya llevamos una hora y media con con este webinar y creo que pues es quiere decir que la gente quiere seguir escuchando quiere seguir informándose yo le doy las gracias a todos los que se involucraron ahorita en este a Alejandro a Manuel a José Juan primordialmente a Lore que nos ayudó en toda la cuestión de logística nuestro coordinador o moderador Juan Carlos y a nuestra gurú de las redes sociales a Nuria que pues ya no puso su pantalla pero bueno pues sabemos que está aquí escuchándonos a todos y cada uno de ustedes les quiero agradecer el que nos hayan apoyado en que esto creo que fue un éxito creo que salió muy bien tenemos mucho que mejorar les pediría seguramente Juan Carlos lo iba a hacer pero pues ya ya me emocioné ya lo voy a decir que nos hagan sus críticas constructivas bienvenidas todo lo que vieron bien lo que vieron mal lo que podemos mejorar creo que esta es la manera de poder hacerlo y ojalá que podamos hacer esto por lo menos pues ojalá en los siguientes mes y medio que seguramente aunque se reanuden las actividades pues seguramente habrá problemas porque los hoteles siempre es lo último que abren ahorita vimos las noticias en España de cómo van abriendo paulatinamente todas las actividades no esenciales y los hoteles lo dejan hasta el mero final lo que quiere decir que no tendremos quizá foros para hacer nuestros eventos por lo menos de aquí hasta junio pero pues trataremos de utilizar esta herramienta fuera de eso pues escuchar las propuestas que tengan de webinars y dudas más que tengan les cedo otra vez la palabra a Juan Carlos nuevamente les agradezco a todos su paciencia y que hayan estado con nosotros es algo muy grato el que hayamos podido estar 86 personas aquí reunidos gracias a todos muchas gracias Eric no creo que vaya a ser muy práctico que la propuesta de temas se haga por medio del chat así que aquí le pediría a los presidentes de comisiones y comités que si tienen alguna idea la compartan verbalmente no fui tan dictador entonces cada quien se puede se puede quitar el silencio al micrófono cuando quiera así que es el momento hola soy Fer Díaz ¿cómo están? muy bien Fer nada más yo quiero comentarles algo Javier y yo estamos planeando esta semana definir cuáles van a ser nuestros próximos webinars que queremos hacer para todo el comité contencioso y sobre todo pues mover con las autoridades qué tipo de actividades queremos implementar ahorita yo espero que en el transcurso de esta semana ya les hagamos llegar a todos cuál es el plan y el proyecto que tenemos para los próximos meses y durante esta contingencia nada más quería comentarles eso adiós besos a todos bye Fer gracias Fer hola ¿puedo? claro adelante bueno de parte del comité de patentes en la mañana tuvimos la reunión mensual y sí precisamente para para trabajar a distancia estamos ya proyectando al menos dos webinars en los próximos meses también ya se les escribí en el chat y en breve les estaré dando las fechas que que vamos a considerar más idóneas para para llevarlo a cabo sería todo muchas gracias gracias excelente excelente conferencia gracias Flores hola a todos buenas tardes Octavio Espejo también en el en el comité de tecnologías de la información ya teníamos listo un evento de drones entonces voy a confirmar con los expositores para poderlo migrar a webinar y pues también les estaría este confirmando las fechas probables creo que David quiere gracias Octavio gracias quiere gracias gracias Juan Carlos gracias a todos rápidamente nada más comentarles que Efraín y yo estamos ya convocando para nuestro siguiente webinar del comité de derechos de autor en donde precisamente vamos a ver las pues someramente y dentro de los parámetros de estas reuniones las propuestas de ley que ya nos hizo favor de comentar este nuestro amigo Manuel y además de eso pues ya se viene el día de la propiedad intelectual entonces como para para subir un poco el ánimo del grupo vamos a hacer una especie como de reunión informal este ojalá y nos salga apenas la estamos esbozando para que cada quien desde su casa tome su bebida predilecta y comencemos los temas de derechos de autor y no dejemos pasar esta fecha que pues es muy importante el día mundial del derecho de autor y también es el día de la propiedad intelectual muchas gracias a todos es un gusto saber de ustedes gracias David cuídense todos keep safe bueno pues gracias Juan Carlos concluyelo un abrazo bye pues muchas gracias por la participación la verdad es que superó todas las expectativas reitero lo que comenta Eric estamos abiertos a todo tipo de retroalimentación este fue un un esfuerzo que se hace por primera vez por mantenernos a todos conectados da gusto a ver ver a gente del interior de la república se conectó así que esto puede ser el inicio de una dinámica distinta para la ANPI cuídense hasta luego pide sí mucho y estamos en contacto hasta luego que vaya muy bien a todos gracias gracias hasta luego bye que estén bien bye bye gracias a todos adiós adiós